Con lesiones quedaron los ocupantes de un vehículo luego de impactar contra la estructura que sostiene a una imagen de la Virgen en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de sucesos departamentales con Yerit Zacalero. La noche de este sábado santo, un hombre de aproximadamente 28 años de edad quedó vivo de milagro luego que el vehículo en el que se movilizaba impactara fuertemente contra la defensa de una imagen de la Virgen en el municipio de Corinto, del departamento de Chinandega. El lesionado viajaba como acompañante en el vehículo, cuyo conductor aparentemente conducía en estado de ebriedad y al ver la magnitud del accidente se dio a la fuga. Pese a que también supuestamente sufrió algunos golpes, miembros del cuerpo de bomberos fueron quienes atendieron a la víctima para luego trasladarlo a un centro hospitalario de esa localidad.